Hola a todos, soy Salasia. Hoy vamos a hablar sobre el único método para aprender inglés que funciona para todas las personas, no importa quién eres, no importa realmente tu edad, no importa cuánto has aprendido antes, cuánto vas a aprender después, no importa si estás en una escuela, si estás tomando un curso, si compraste un curso de 500 dólares de un señor extraño, esto va a funcionar para ti, sí o sí. Soy Mistras Salas, maestro de profesión y lingüista de corazón. Y como siempre, vengo aquí a compartirte un poco de mis ideas, mis amigotas, mis sentimientos acerca del aprendizaje y enseñanza de los idiomas, especialmente aquí en Latinoamérica. Si esto es de tu interés, por favor, considera suscribirte y dejar un like en este video. Solamente deja ese like al final cuando sientas convencido que esta información fue relevante y fue de utilidad para ti. Entonces, ¿qué es este método del que estoy hablando para aprender inglés? Bueno, los que ya son veteranos del canal ya sabrán a qué me refiero y si ya saben qué es el hipotroprensible, cómo funciona y todo esto, por favor, pueden retirarse de la puerta, está por allá. Para este video está más bien dedicado a las personas que vienen llegando, buscando alguna manera de aprender el idioma, de cómo le hacemos, cómo puedo aprender inglés y de una manera sencilla también. Bien, ojo que no estoy diciendo rápida, sencilla, eso es a lo que me refiero. No hay una manera rápida de aprender un idioma. Esto es debatible, ¿verdad? Porque la palabra rápido ya está muy viciada. ¿Qué significa rápido para ti? Para mí, aprender un idioma de manera rápida significa un año y medio o dos años, más o menos. Para ti a lo mejor dices, no, pues es que aprender un idioma rápido son seis meses y en seis meses no aprendes un idioma. Fin. Estamos en el mismo plano, entonces vamos a empezar a hablar de cosas coherentes, ¿ok? Un idioma, vamos a empezar, no se aprende ni en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses, ni en otro meses, ni en cinco meses, ni en seis meses, ni en siete meses, ni en ocho meses, ni en nueve meses. Un idioma para aprenderlo a hablar con la definición de aprender a hablar de que no tengas ningún problema al hablar con otra persona en un nivel B2 aproximadamente, eso requiere un trabajo diario casi continuo de un año más o menos. Si quieres que yo te dé una fecha, esa sería la única fecha más o menos que tendría sentido. De ahí en fuera son puras personas intentando engañarte o impresionarte, lo cual es muy común aquí en YouTube, ¿ok? Te voy a enseñar aquí, es justamente cómo funciona este método. Para empezar entendamos esto, que no va a ser un método en el que en tres meses ya vas a hablar, no, insisto que no se puede. Perdón que esté tan insistente con este tema, pero no se puede. Bueno, ya entendiste eso, ¿verdad? Ahora, ¿de qué consiste el método? Bueno, este método se trata de emular lo que hicimos nosotros cuando éramos pequeños y aprendimos el idioma de esa manera. ¿Qué idioma dices? Tu idioma. El idioma que hablas en este momento, que me imagino que si me estás escuchando y no hablas otro idioma, es el español. Todo esto de la niñez, cómo aprendemos el idioma y cómo abandonamos ese método que utilizamos cuando éramos niños, es el punto central de mi libro de ser a políglota. Te invito a que lo leas si no lo has visto. Te dejo abajo el link en la descripción. Pero fuera de eso, la idea de este método, el input comprensible, es emular justamente cómo aprendimos un idioma cuando éramos pequeños. Es una locura, en mi opinión, y lo digo como profesor de idiomas, que un niño aprende de cierta manera y cuando crece le decimos que no, que no se aprende así, que debe aprender de otra manera, ¿no? ¿Cuál es la manera clásica de aprender aquí en Latinoamérica? Vamos, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Con listas de vocabulario, con clases de gramática, haciendo ejercicios donde hay una palabra que falte, tú tienes que adivinar cuál es, este tipo de cosas, ¿no? Con actividades de speaking para hablar, donde tienes que preparar con tus compañeros algo y grabar el video y luego tienen que preguntarse todo y todo es de memoria o todo es leído. Chicos, no se engañen, es una actividad de lectura disfrazada de actividad de hablar. Nada de eso funciona para la mayoría de las personas. Ajá, hay personas a las que estas clases, estas listas y todo esto de verdad les funciona porque son personas muy inteligentes para empezar, vamos a empezar por ahí, y muy dedicadas. Si tú le das, si tú tienes dedicación con un idioma, aunque uses el método más paupérrimo posible, aún así va a funcionar. Vas a aprender el idioma, lo vas a adquirir porque tienes ese ahínco, ese ímpetu por aprender el idioma. Entonces va a suceder. Lo que yo estoy proponiendo aquí es un método que sirve para las personas más flojas. Me estoy incluyendo ahí, por cierto. A mí no me gusta usar la palabra floja. Si bien quizá peco un poco de utilizar un eufemismo, me refiero a ser un poco más eficiente. Y cuando me refiero a ser más eficiente, justamente estoy hablando de no utilizar tanto tiempo ni recursos en esto. ¿Por qué? Porque una clase en Latinoamérica de inglés es cara. La verdad es que si te vas a una escuela de calidad, una escuela cara, vamos a decirlo, se dice no pasa nada. Una escuela muy fancy, muy elegante, va a salir muy, muy, muy caro. Estamos hablando de cientos de dólares al mes. Muy fácilmente. Este método es básicamente gratis. Lo único que necesitas es Netflix. Así es. El clásico que ya has escuchado alguna vez de seguro de escuche, ve la serie en inglés y vas a aprender inglés. Y tú dijiste, no, eso no puede ser. Sí, sí puede ser. De hecho, esa es la mejor manera de aprender un idioma. Podría ser la serie en Netflix o bien podría ser una película, lo que quieras. Incluso si no quieres gastar ni siquiera dinero en Netflix o lo que sea, podrías ver videos en YouTube en inglés. De hecho, yo justamente en este canal tengo una serie de videos donde hablo en inglés y dejo los subtítulos en inglés en algunos de ellos para que tú practiques justamente un poco de lo que te voy a comentar en un momento. Entonces, ¿por qué este método es tan útil? Esto del input convencible, ¿en qué consiste tal cual? Mira, para empezar, es útil porque emula, como ya dije anteriormente, emula la manera en la que aprendimos cuando éramos pequeños. Es decir, cuando éramos pequeños, pues simplemente estábamos escuchando a nuestros padres hablando todo el tiempo, a nuestra tía, a nuestros hermanos, al señor de la calle que pasaba gritando que vendían algo. Todo eso como niños lo empezamos a recibir y recibir y recibir porque, oye, vamos, cuando naces no tienes un idioma previo. Simplemente esa es la manera en la que el cerebro tiene estos pequeños engranes que se activan al momento de escuchar un idioma para intentar discernir y empezar a adquirir el idioma. Eso es muy importante. Como pequeños, como niños, no aprendemos realmente un idioma, sino que lo adquirimos. O sea, nunca nos sentamos realmente cuando éramos niños a estudiar el idioma. Todo lo contrario, nos sentamos o nos acostamos en nuestra cuna a adquirir el idioma y lo adquirimos de una manera muy chistosa, simplemente escuchándolo. Y muchos dicen que es porque los niños tienen una plasticidad en su cerebro y ellos aprenden más o como esponjitas. Sí es cierto que los niños tienen una plasticidad en su cerebro y lo demás, pero en los idiomas esto no aplica. Esta característica del ser humano de aprender un idioma y de discernir su significado al estar expuesto a él jamás flaquea. Quizá es un poco debatible una vez que ya tenemos unos 80 años a lo mejor, 90 años, puede ser nuestro cerebro ha decaer un poco por esas edades más o menos, pero realmente desde que naces hasta los 60 años no veo por qué habría de haber algún problema en aprender otro idioma. La verdad es que nada, nada, nada. Que no te pongas esa excusa, por favor. ¿Cómo emulamos este proceso? O sea que me tengo que ir a Estados Unidos y pasar ahí. No, 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 no. Justamente estoy diciendo que este es el método más barato y más eficaz para aprender un idioma. Entonces, ¿qué necesitamos? A lo mejor puede ser que la membresía de Netflix sea lo más caro que vas a pagar. Ahora, tienes la membresía de Netflix y lo que vas a hacer es buscar una serie en el idioma que tú quieras aprender. Vamos a utilizar, por ejemplo, en inglés, ¿no? Que es lo que estamos hablando de en este caso. Vas a buscar una serie en inglés que sea originalmente en inglés. Es decir, no utilices una serie que se filmó en España o en Latinoamérica, por ejemplo. Y entonces vas a ver esa serie o película en inglés con subtítulos en inglés. Cuando haces esto, básicamente lo que está pasando es que tu cerebro está emulando esa forma de aprender que hiciste de niño. Ajá, por la que mágicamente aprendiste el idioma. ¿Cómo? Pues es que empiezas a ver la serie y aquí tenemos muchísimas ventajas de ver una serie. ¿Por qué? Porque estamos escuchando el idioma, lo cual nos empieza a dar más o menos la idea de cómo suena el ritmo, la cadencia en la que avanzan, ¿no? Las palabras y cómo se pronuncian. Al mismo tiempo, estamos viendo lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Con los personajes, qué están diciendo, cómo se están moviendo, qué es lo que están... Vaya, todas las actuaciones y qué es lo que están haciendo las personas tal cual. Y aparte de eso, estamos leyendo el idioma, lo cual es aparte de que podemos entender qué está pasando y escuchando, podemos empezar a empatar la idea de lo que se dice con cómo se escribe. Y esto, especialmente en inglés, es muy importante porque el inglés tiene una manera de pronunciarse y describirse que difiere muchísimas veces una de la otra, ¿no? Es bastante... Creo que, por ejemplo, español es muy consistente en la pronunciación y cómo se escriben las cosas, mientras que el inglés varía demasiado. Hay palabras que si no las pronuncias, realmente no hay manera de saber cómo se escribe y viceversa. Y es por eso que es tan importante tener el audio original con los subtítulos así, para que puedas discernir, una, cómo suena el idioma, cómo se lee el idioma, pero también que entiendas qué está pasando y de esa manera poco a poco tu cerebro va a empezar a adquirir el idioma. Si no me crees, ponme a prueba, prueba a prueba. Aún no me des el like. No des el like a este video. Déjalo así. No le des el like. Tampoco le des dislike. Déjalo ahí. Y haz esto por a diario, una hora viendo series o películas, una hora a diario por un mes. Haz esto aunque no entiendas casi nada cuando empiezas. No importa. Aunque no entiendas casi nada. En serio. Hazlo por un mes. Si en un mes no hay una diferencia de día y noche de lo que puedes entender, de lo que entendías cuando empiezas y lo que entiendes ahora que pasó ese mes, dale dislike a este video y no te suscribas. Así de seguro estoy que esto funciona. No, vas a hablar inglés en un mes. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vas a poder entender el doble o el triple de cuando empezaste, a pesar de que no estás entendiendo nada. Así funciona. El cerebro está hecho de tal manera que cuando empieza a recibir este input de cosas extrañas, al principio vas a estar como muy reacio a querer entender, pero poco a poco el cerebro va a decir, bueno, ya llevamos aquí tres días haciendo esto. No sé por qué, pero claramente hace falta hacer algo porque lo necesitamos de alguna manera. Bueno, y ahí es cuando el cerebro empieza a adquirir y a discernir todo. Inténtalo. Este es el reto que te pongo a ti. Inténtalo por un mes y vas a ver cómo esto funciona de maravilla. De verdad. Y luego de ese mes que tengas el resultado, te vas a dar cuenta que vas a querer seguirlo haciendo por muchos meses, por más meses, ya luego por años. Y así vas a aprender el idioma. ¿En cuánto tiempo? Dependerá de ti. ¿Pero se puede aprender un idioma de esta manera? Claro que sí. Esta es la manera más fácil, es la manera más sencilla de aprender un idioma y es la más eficiente. Además, ¿qué pasa si dices, no, pero es que yo estoy tomando clases, estoy tomando otras cosas, ya tengo, ya pagué un curso de un año, ya? No pasa nada. Hazlo de todas maneras. Lo genial de este método es que no hay manera de restarle. Solamente le puedes añadir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú empiezas a hacer este método y empiezas a aprender inglés de esta manera, te vas a dar cuenta que aunque tengas unas clases extras o demás, o en la academia o en una escuela de idiomas, lo que sea, simplemente va a ser más fácil y mejor el proceso. No afecta en nada. De hecho, es mucho mejor si estás yendo a clases, porque así vas a poder practicar lo que ya viste en su momento. Ahora lo vas a ver, pues ya como, pues de una manera más real en las series, películas o videos de YouTube que estás viendo. Pruébalo en serio. Hazlo, inténtalo y por favor, dime tus resultados. Me encantaría leer otra vez en un mes los comentarios de este video para ver. Y la gente que ya es veterana del canal y que se quedó por alguna razón hasta el final de este video, díganle a los demás, díganle a los que van a llegar a ver este video, díganles, sí, el input comprensible me funcionó. Mr. Salas no está mintiendo, no está haciendo clickbait esta vez. Sí es en serio lo que está diciendo. Adelante, chicos. Convenzan a los demás para que todos digamos one of us, one of us. Saludos a todos los tuyedactas y futuros políglotas. Class dismissed. Gracias. Gracias.